¡Hey! ¡Qué bolero, qué bolón, qué vuelta! Hoy estamos en el restaurante de mi amigo El Mexicano. Vamos a hacerle una entrevista y además vamos a enseñarle la cocina donde él está cocinando en estos momentos. Así que nada, vamos a hacerle un tour. Aquí acabo de entrar. Y este es el camino que nos lleva. Aquí vemos una pequeña biblioteca. Y seguimos. Y por este pasillo, al final, encontramos la cocina. Bueno, aquí estamos una vez más. Esta vez estamos en día de entrevista. Y no podía ser mejor que con mi amigo Ángel de México. Ángel, bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, se podría decir que yo soy el bienvenido porque estamos aquí en tu negocio. Muy bien. Bienvenido, Isaac. Gracias, gracias. Ángel, primero que todo, ya te conozco pero la gente no. Entonces, preséntate de dónde eres, tu nombre y bueno, todas esas cosas. Muy bien. Bueno, saludos a todos. Mi nombre es Ángel Navarro. Yo soy del noreste de México. Y ahora viviendo en Kazajstán desde hace un poco más de seis años. Wow. Se dice poco, pero no es poco. No, no es poco. Cuéntame cómo llegaste. Cómo fue esa idea de Kazajstán y cómo conociste. Porque incluso yo, la primera vez que vine, antes de salir de Cuba, me decían, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a boxear? ¿Vas a la guerra? La gente no sabe mucho de Kazajstán. ¿Por qué Kazajstán? Uno de los stand que al principio te pueden decir, allá puede ser peligroso o alguna cosa así. Así mismo te dicen. Sí. Y bueno, fue por coincidencia. Yo hace ya algunos años conocí a alguien en línea de Kazajstán. Para mí también fue... Nosotros. Un poco raro. Kazajstán. Ok. Después salió por ahí una película esta de Borat. Sí, sí, sí. Y empecé a platicar con esta persona, a conocer un poco de Kazajstán. Y tiempo después dije, ¿por qué no ir a conocer Kazajstán? Bueno, al principio es un país post-soviético. Y ver qué tal. En fotos, videos, se ve todo muy bonito. Y obviamente hay chicas lindas por acá. Y dije, ¿por qué no? Vamos a ver. Y me vine a conocer a mi amiga en 2017, la primera vez. Me parece que esa fue la motivación principal de Ángel. De venir para acá. Que había muchachas bonitas. Yo era soltero, así que... Estaba en un momento perfecto. Ángel, ok. Y... ¿Cuándo llegaste? ¿Llegaste en invierno o llegaste en verano? En verano, la primera vez. Que fue mi primer viaje. En el segundo viaje, sí, yo ya vine en invierno. Así que... Y bueno, ¿cómo te fue el choque con ese frío? Porque, por ejemplo, yo cuando vine... No lo vi loco. Yo no quería ni salir de la casa. Bueno, yo soy del norte de México. Hace calor. Pero no... Me gusta mucho el calor. Así que para mí... No fue tan crítico. No fue tan crítico. Me gustó. Me la pasé bien en invierno por acá. De hecho... Hay muchas cosas, ¿eh? Para hacer en invierno. Sí. Realmente el turismo en invierno. Incluso hasta que se puede decir que aumente aquí. Porque hay muchas actividades que se pueden hacer. Hay actividades de invierno. Puedes ir a las montañas en invierno. Hacer esquí, etc. Entonces... Me la pasé bien. Hice bastantes actividades. El primer viaje... Me congelé lo suficiente. Estuvimos uno de los inviernos más fríos aquí en Almaty. Sí. Están menos 35 grados. ¡Ay! Así que... Bueno. No quiero recordar esos días. Nosotros en el primer invierno realmente la pasamos... Digo nosotros porque la primera vez que vine, vine con otros muchachos. En el trabajo musical. Pero fue difícil, fue difícil. Nosotros hacíamos el tonto tirando la nieve y eso. Pero bueno. Al final más o menos nos adaptamos. ¡Qué bien, ajá! ¡Qué bien! Y bueno. Cuéntame. Aquí conociste de amor. ¿Te casaste? Cuéntanos un poco de eso. Bueno. No fue con la chica que vine a conocer. Eso fue después. Yo vine aquí hasta la tercera visita que tuve en Kazajstán. Yo me quedé. Yo me quedé en el 2019. Fue mi último viaje a Kazajstán. Fue antes de la pandemia. Yo empecé a trabajar. Primero trabajaba como profesor de idiomas. Dando clases de español y de inglés. Ah, mira. Después decidí abrir el restaurante de comida mexicana. El primer restaurante 100% mexicano en Centro Asia. Mira. Una información muy importante. No solo de Kazajstán. Y perdóname que te interrumpa. Para dar un detalle. Yo que llevo 15 años viviendo aquí ya. Te puedo decir que yo probé tacos. Anteriormente al conocer a Ángel. En dos o tres lugares. Pero es que aquello parecía cualquier cosa menos un taco. Así que la verdadera comida mexicana la vine a probar de verdad. No había antes mexicanos que cocinaran por acá. Y bueno. Decidí abrir la primera vez. 2019. Fue justo antes de la pandemia que tuvimos con el COVID. Tuve que cerrar. Pero reabrimos. Fue cuando conocí a mi esposa. Ahora. Nos casamos. Tenemos ahora un hijo. Abrimos el restaurante. Bueno. Ahora tratamos de expandirnos. Eso es lo más importante. Todo es poco a poco. Pero con constancia. Claro que sí. Digo. La vida en Kazajstán no es fácil. Pero se puede. Hay que. Guerrearle. Hay que perseverarle. Exactamente. Eso está muy bien. A ver. Ángel. Una pregunta que suelo hacer a todos los entrevistados que viven en Kazajstán y que vienen de culturas totalmente distintas latinoamericanas. El choque cultural. ¿Cómo fue cuando viniste y sobre todo cómo exististe? Las características del local. De la persona local. Tanto sea kazajo como ruso. Sus costumbres. ¿Cómo sentiste eso de un principio? ¿Te fue fácil o todavía? Porque por ejemplo te digo la verdad. Hasta el día de hoy después de 15 años hay muchas cosas que no me gustan. Pero bueno. Me interesa escuchar tu opinión. Claro. Obviamente hay cosas que. Como mexicanos creo que. Una es que nos podemos adaptar fácil. Obviamente hay cosas que no nos gustan o que no son iguales en nuestro país. Las personas también pueden que sean amables. Muchas. Otras no. Hay muchas personas que son aquí muy nacionalistas. Eso sí. Como ya sabes. Que eso puede ser un poco un choque en la cultura. A lo mejor igual lo tenemos nosotros en Latinoamérica. Pasa también. Pasa también. Y lidias con eso todo el tiempo. O gente que no sé. Tienen el concepto de que. Ah eres mexicano. Y vienen con una idea de que. Lo que conocían en la televisión. Y te empiezan a decir. Estereotipos. Estereotipos raros. Y tienes que lidiar con eso. No todo el tiempo. Algunas veces. Pero ok. Lo entiendes. Y lo sobrellevas. Yo al menos trato de adaptarme siempre. Mucha paciencia. En cualquier país. Yo he estado en otros países. Pero aquí. Si. La cultura. Creo que. Están atrasados un poco en el tiempo. Algunas personas. Y hay que sobrellevarlo. Pero. Se puede. Pues. Déjame decirte que eso es una característica. Muy importante. De la madurez del ser humano. Cuando tienes la capacidad. De tener esa paciencia. De controlar seguro. Y decir. Bueno. Tengo que adaptarme. Tengo que tranquilizarme. Para lograr. Mis objetivos. Y. Todos no pueden lograrlo. Sinceramente. He tenido amigos. Incluso uno que trabajó conmigo. Que se fue. No soportó. No soportó. No soportó. Río. Se fue. Y. Y. Específicamente por esa razón. No se adaptaba a la cultura. A él le gustaba. Estaba acostumbrado. A la música alta. Todo el tiempo. Hablar alto. Que los cubanos hablamos. Que parecemos que estamos gritando. Y entonces. Él iba a las fiestas. Que lo invitaban a una casa. Entonces. Te sirven la mesa. Pero no hay una música. Sin música. Y entonces. Le costó un poco de trabajo. A esos jugados. Dominó en la calle. De cualquier hora. Imposible. Imagínate. Nosotros. Bueno. Al menos. En México. Como tú sabes. Para nosotros. La comida también es muy importante. Que tenga el sazón mexicano. Aquí no existe. Yo me las he ingeniado. Afortunadamente. Estudié gastronomía. Y soy chef. Así que no hay problema. Uno bueno. Mi esposa al principio. Oye. Porque tú siempre llevas salsa. Donde quiera que vamos. Ahora ya entiende. Ahora comprende. Pero sí. Es adaptarse. Adaptarse. Ese es el secreto. No es de. Te guste. No te guste. Hay muchas cosas. Que no te van a gustar. Y que es difícil adaptarse. Pero no imposible. Así que. Hay que. Saber. O buscar la forma. De adaptarse. Sin matar a nadie. En el proceso. Sin matar a nadie. Esa es la parte más complicada. Por eso se le dice. Sí. Sin lograrlo. Ángel. ¿Qué nombre le pusiste a restaurar? Es el mexicano. Que soy el. El único mexicano. Que cocina en Kazajistán. En ese caso. Lo tuve fácil. Porque si te pones a analizar. No tienes que buscar mucho nombre. No hay competencia. El mexicano. Y el mexicano. Y así la gente ya sabe. A dónde ir. Con el mexicano. 100% recomendado. Si vienen de visita. De Kazajistán. Busquen. El mexicano. Y bueno. Ángel. A tu familia. Porque lógicamente. Tienes familia en México. Esta idea loca. Porque a mi mamá. También me dice a mí. Tú estás loco. Mira que hay países en el mundo. ¿Qué fuiste a hacer allá a Kazajistán? Al otro lado. ¿Cuál fue la reacción de tu familia? De tu mamá. De tus familiares. Con respecto a que. Voy a hacer mi familia en Kazajistán. Voy a casarme. Voy a tener un hijo. Voy a hacer un negocio. Y me voy a quedar a vivir en Kazajistán. Tan lejos. Nosotros los latinoamericanos. Somos muy familiares. Somos muy unidos. Y como que a veces cuesta trabajo. Ese despegue. No, obviamente. Primero. O como dices. La primera pregunta. ¿Y por qué tan lejos? Hasta allá. Ok. Al final. Lo aceptaron. Incluso hasta ahora. Con mis padres. Y después de que nació. Nuestro. Hijo. ¿Y por qué no vienen? ¿Y por qué no mejor se vienen a vivir acá? ¿Y por qué están tan lejos? Y esa es pregunta que hasta ahora. Tengo que contestar seguido. ¿Por qué estar tan lejos? Que obviamente. Quieren estar cerca. Pero. Y como te digo. Lo aceptan. No lo toman tan fácil. De que estemos tan lejos. Porque igual. No es fácil. Hacer viajes. De México. Hasta acá. Y al revés. Y viceversa. Pero. Te digo. Lo aceptaron. Que saben. Que estamos bien. Que ahora. Somos una familia. Que por ese lado. Están felices. Y sí. Desgraciadamente. No estamos cerca. Pero. Bueno. Ya tocará. Que nos visiten. Y que los visitemos. Pero. Sí. Tampoco. Es tan fácil. Por ese lado. Entiendo perfectamente. Porque yo. También vivo la misma experiencia. Y se extraña. Se extraña la familia. Y se extraña la tierra. La tierra. A pesar de que. Que uno haga su vida. Que tú le quisiste. Tu pequeño México. Vamos a decirlo así. Pero. Como quiera que sea. Es complicado. Sí. Sí. No. Y siempre. Se va a extrañar la casa. Y donde crecimos. Pero. Te digo. Una es adaptarse. Buscar. La manera de. Incluso. No extrañar tanto. Pero. Se extraña. Entonces. Hay que volver. Alguna vez. Dejame preguntarte. Ya. Tu familia en México. Conoció. A tu mujer. A tu hija en persona. Y a ustedes. Tuvieron la posibilidad. De reunirse. No. Estamos planeando. El viaje. De vuelta a México. Para que los conozcan. Por primera vez. Sobre hacer un día especial. Por ahora. Solo. Videollamadas. Y así. Pero. En persona. No nos hemos. Gracias. Hay que darle gracias. A quien inventó la internet. Que nos ha acercado un poco. A pesar de la distancia. Con la familia. Porque realmente. Es algo complicado. Entonces. Ángel. Otra pregunta. ¿Qué te ha parecido. O cómo viste. El movimiento latinoamericano. Que hay. En Kazajistán. Sobre todo en Almaty. Que es la ciudad. En la ciudad. En la ciudad. Nosotros vivimos. ¿Lo ves grande? ¿Pequeño? ¿Cuál es tu opinión? Bueno. Si lo comparas con. Otras ciudades. En el mundo. Es muy pequeño. Pero. Lo he visto. Yo que tengo. Ahora. Bueno. Tú me puedes decir. Que tal vez. Tienes más que yo. Pero. De estos últimos años. Creo que. Ha estado creciendo. Poco. Pero. Crece. Incluso. No nada más. Latinoamericanos. Latinoamericanos. Incluso. Por ahí. Algunos españoles. Que llegan acá. Seguido. Que fueron. Creo que. Quienes empezaron a venir. Por acá. Latinoamericanos. Hay más. Hay más. Entonces. Yo me doy cuenta. Porque en el restaurante. Es mi pequeña embajada. Latinoamericana. Y de hispanohablantes. Hispanohablantes. Llegan y buscan. Comida mexicana. Entonces. Llegan conmigo. Y me doy cuenta. Que llegan. Personas de diferentes. Países. De. De américa. No solamente. Hispanohablantes. Realmente. Es un lugar. Que da esa posibilidad. Porque por ejemplo. Yo llevo 15 años. Y yo vine a ver. Es primera vez. Otros mexicanos. O venezolanos. En tu restaurante. Porque quizás. Cada uno. Como que busca. Su. Su gente. Y yo. Que estoy en el mundo de la música. Pues conozco. A los cubanos músicos. Sí. Pero realmente. Hay unos cuantos. Latinoamericanos. Y hispanohablantes. En. En el mate. En casa. Están trabajando. En distintos puestos. En distintas cosas. Bueno Ángel. Muchas gracias. Y ahora creo que viene la parte más importante. Muy bien. Porque es que tengo hambre. Estás en el lugar correcto. En el lugar indicado. ¿No? Pues. ¿Qué crees? Sería posible que nos mostraras. Cómo preparas. Los tacos. Y la cocina mexicana. Algo que quieras comer. Yo lo preparo con gusto. Pues vamos allá. A hablarle. Y nos va a enseñar. Cómo es. Que cocina y prepara. Esos deliciosos platillos. De la cultura. Mexicana. Pasa. Pasa. Hola. Hola. ¿Se puede? Pues nada. Aquí estamos. Con nuestro amigo Ángel. Y nuestra amiga cubana. ¿Qué tal? ¿Qué? Que nos va a enseñar. Cómo prepara. La sabrosa comida mexicana. Aquí tenemos la pizarrita. En algunos horarios. Tiene recetas. En otros. Clases de. De ruso. Y de kazajo. ¿Verdad? No pueden ver. Aquí estamos en la cocina. Que es el lugar más importante. Porque a veces las personas se creen que el lugar más importante es el restaurante. Pero no. Aquí es donde se crea la magia. Así que vamos allá. Bueno Ángel. Entonces estoy viendo que los burritos los haces con este pan. Que es un pan de aquí. Que se llama lavash. ¿Tiene alguna diferencia con la tortilla que se usa para el burrito allá en México? Sí, la diferencia de las tortillas para burrito en México a lavash que se usa en esta parte del mundo es en México la receta cambia un poco. En México se le agrega ya sea manteca o un producto graso. Ya puede ser manteca vegetal, manteca de cerdo, margarina o mantequilla. Dependiendo de la región en México y es como queda la tortilla. Estamos hablando de estas. Y estas son las de los tacos. Estas son para tacos que es la receta tradicional mexicana. Estas son de harina. También hacemos tortillas de maíz. Estas sí llevan su manteca o margarina. Por eso no se pueden enrollar para tacos sin problema. Perfectamente y no se rompen. No se rompen. El que sabe, sabe. Y el que no, no sabe. Pues aquí estamos preparándonos para un burrito. Venga lo que vamos a ver aquí. Mi comida preferida. Los frijoles. Aquí vemos como Ángel prepara un burrito de pollo. Me dijiste. Es un burrito de pollo. Y yo lo tengo. Burrito. Un pollo estilo California. Sabes que en México no es muy tradicional comer burritos. Solo en el norte. Pues algo ex-mex. En California también. Se come más, ¿no? Se come más. Burritos. Aquí vemos que tiene. Queso, lechuga, tomate, maíz. Maíz. Y luego acá relacionan toda la comida mexicana con maíz. Parte de los estereotipos. Sí. Un poco de arroz. Sí, sí. Un poco de arroz. Arroz amarillo, bien sancionado. Ya se va viendo muy bien, ¿eh? ¿Qué sería de mí sin los frijoles? ¿Qué sería de mí sin los frijoles? Sí, ¿no, sí? Así. Sí, yo. Pollo. Lo hace bien cargadito, ¿eh? Esta es la porción grande que tenemos. Tenemos diferentes tamaños. Una porción excel. Bueno, de hecho, la tortilla es bastante grande. Sí. Y en adelante. Salsa verde. La salsa que es la que le da el toque final, ¿eh? Que sea mexicano. O aderezo. Este aderezo es como una mezcla de... Es una salsa tipo ranch aderezo. Que tenga sabor y cremosidad. De aquí. Cerramos. Y para la plancha. Y para la plancha. Para la plancha. Ya. Dos minutos. Y listo. Y listo. Para entregar. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos. Un burrito de pollo. Un burrito de pollo. Mi amigo Ángel me dio un menú para ir viendo lo que podemos encontrar. Y yo que ya tengo hambre, pues algo voy a pedir. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Aquí están los distintos tipos de tacos. Fajita. Burrito. Los burritos de aquí. Nepollo de carne. La birria. También encontramos carne steak. Dicintas burguesas, postres. Pero bueno, hay muchas cosas. Pero yo creo que me voy a decantar. Como tal, con la comida mexicana. Y creo que voy a pedir. Voy a pedir. Porque también. Tengo a mi esposa en mi casa. Que también quiero comer. Así que pienso que voy a pedir un burrito. De carne. Y unos tacos. Creo que con eso. Será suficiente. Y están viendo. Un trío de burritos. Les comentaré que de ahí uno es para mí. Por eso estoy tan contento. Y la tripa. Ángel, ¿y a qué edad entendiste que te gustaba cocinar? Yo cuando empecé a cocinar fue porque, bueno, mis papás tenían negocio. Así que había pocas opciones en el menú de la casa. Así que alguien tenía que cocinar. Por supuesto. Y empecé a cocinar cuando tenía 13 años. Ah, mire. Entonces, me gustó. Y desde entonces. Después aprendí un poco más profesional. Y ya con más edad. Y empecé a cocinar también. Ayudando a unos familiares, parientes que tenían negocio. Que tenían negocio. Ah, mire qué bien. Y fue como tuve más experiencia. Entendiste que te gustaba cocinar, pero también te gusta comerte lo que cocinas. No, me gusta comer. Soy comedor profesional. Así que si no entiendes qué te estás comiendo, no sabes qué estás cocinando. No sabes qué estás cocinando. El consejo del día. Así es. Entiendes de lo que cocinas para que después lo puedas vender, ¿no? Sí. Si no sabes comer bien, no puedes cocinar bien. Ah, excelente. Ángeli, por ejemplo, ¿qué es lo que más te ha gustado? Quizás sea difícil así de momento recordar, pero si tuvieras que escoger algo en específico, ¿qué es lo que más te ha gustado de Kazajstán? Algo que más me ha gustado de Kazajstán. Por supuesto, no cuento a la familia. No, no, no. Además de mi esposa. Sí. Bueno, algo que me ha gustado de Kazajstán. Bueno, me ha gustado el invierno. Ah, bueno. Como te comenté, me gusta el frío. Pero, no sé, me gusta que de cierta forma, y si comparas en México, hay seguridad en Kazajstán. Sí. Tú puedes salir y caminar después de medianoche sin problema. Incluso me he dado cuenta que los muchachos van solos a la escuela. Sí. Incluso los pequeños y los padres los mandan. Por supuesto, escuelas que quedan relativamente cerca de la casa. Sí, puedes ver niños de 6, 7 años cogiendo el bus en la mañana sin problema. Eso me parece... Algo positivo. Algo positivo. Y me gusta. Por esa parte, a mí me atrae Kazajstán. Si tuviera que preguntarte lo contrario. Algo que no me gusta de Kazajstán, como en otras, muchas partes. Como ya te comenté, las personas que son nacionalistas, obviamente, la burocracia, que se está trabajando en eso. Tenemos corrupción, como en muchos otros países. La pregunta es dónde no, ¿eh? Sí. Por eso te digo, como en muchos otros países. A nadie nos gusta, a donde quiera que vayas, no nos va a gustar. Sí, eso es. Obviamente, hay personas que nos gustan, no nos gustan. Incluso si vives con alguien mucho tiempo, hay cosas que no te van a gustar. Aprendes a vivir con eso. Aprendes a aceptarlo. Exactamente, como te había comentado, pero igual, en Kazajstán, te la llevas. Hay incluso cosas de la comida de Kazajstán que pueden no gustarte. Por eso me tienes a mí haciendo comida mexicana. ¿Qué sería de nosotros sin la posibilidad de probar estos platillos aquí en Kazajstán? Realmente, la comida Kazajstán, por lo que veo, se caracteriza por no usar mucho, muchas, muchas, eh, ¿qué se me pidió esa palabra? Especies de... Ah, por ejemplo. Se caracteriza por no usar muchas especias, por lo menos lo que he probado hoy. Sí, no va muy condimentado, son especias muy sencillas, un par de condimentos y esto, no hay muchas opciones. Para nosotros, con las ramas en México, la comida normalmente es condimentada. Es condimentada. No nada más picante. Imagino, como en muchos países latinoamericanos, se usa bastante el condimento. Sí, usamos bastantes condimentos. Por ejemplo, en la preparación de esta carne que vas a probar. Y están viendo que este taco es de carne. Burrito. ¿Sabes cómo le decimos a esa carne en Cuba? Me imagino que ya te lo tienen que haber comentado. Dímelo, y yo te voy a decir que sí. Bueno, no lo vas a decir tú, no lo voy a decir yo. Nos lo va a decir otra persona. Ropa vieja. Así mismo. Nosotros le decimos ropa vieja. Ropa vieja. ¿De dónde se nos habrá ocurrido a nosotros eso? No sé qué tan vieja sea tu ropa que se deshace. Bueno, quizás es que realmente viene la idea de cuando la ropa está ya desgastada, las prendas, los hilos, y se van. Se desprende y queda así, tal cual. Oye, esto se ve muy apetito. Ya lo vas a probar. ¿Verdad? Entonces el pedido de mañana es queso y taco. No. Yo pensé que estábamos vivo con uno de vento. De izquierda son los de red, uno de musac. Ok. Uno me pertenece. ¿No falta? Aquí estamos ahora en las quesadillas, ¿no? En las quesadillas. Me moví para el lado acá porque el lado allá estaba estorbando. Así que... Champiñones, aguacate. Aquí vemos a Ángel con su técnica. ¿Sabes qué increíblemente? Yo antes no me había dado cuenta. ¿Por qué cómodos son esos grandes cuchillos para rebanar y para cocinar? Yo últimamente cocino solo con eso. No sé qué es el control completo aquí. O a lo mejor es porque el mío tiene más filo que los demás cuchillos de la casa. Quizás por eso. Es el que corta. Es el que corta. Es el que corta. La quesadilla después tú la cierras ahí mismo, ¿no? En la plancha. Sí, esa calienta. Es el que corta. La quesadilla que llevan queso. La quesadilla que no lleve queso suena raro. ¿Sabes? En el centro de México hay quesadillas que no llevan queso. ¿Y en ese caso a qué se debe su nombre? Porque yo pienso que quesadilla vendría de queso, ¿no? Etimológicamente podrías decir que es porque lleva el queso. Pero, no sé, en el centro de México, atribuyen luego el nombre a otros dialectos indígenas, etcétera, y te van a decir que la quesadilla puede o no llevar queso. Así que si llegaras a estar en el centro de México, con la Ciudad de México específicamente, y pides quesadilla, si la quieres con queso hay que especificar una quesadilla con queso. Pues ya lo sé, cuando vaya algún día. Y están preparando mis taquitos. Se va. ¿Qué es lo que más se vende como tal en el restaurante? Más el taco, el burro, la quesadilla. O sea, yo sé que a toda la gente le gusta todo, pero ¿qué es lo que tú te has dado cuenta que aquí funciona más? La verdad es que no tenemos un producto específico. Hay días que vendemos más burritos, más tacos, más quesadillas. Se vende lo que no hay. Tú pon que no hay y eso es lo que la gente quiere. Sí, cuando no hay es lo que piden. Cuando algo se acaba, en ese día la gente como que lo sienten. Entonces, este fin de semana tuvimos un evento donde vendimos un montón de tacos, terminamos con burritos. Así que... Se vende de todo. De todo. Sin problema. Yo podría decir que esta es una de mis entrevistas más felices, porque ya sé cuál será el final. No, es que la gente se piensa, este es otro. Esto me recuerda a tu compatriota Luisito. Siempre dice Luisito el gordito, cada vez que va... El gordillo, Luisillo el gordillo. Cuando va a hablar de comida. Este es... Pollo. Alobado. Está muy bueno, se los recomiendo. Y cuando alguien les recomiende comida, mire, si está flaco, no le da caso. Es una mala recomendación. Esa persona no come. ¿Tenemos hacer ligaste para llevar? No es viable. Ángel quiere que yo pruebe una salsa muy, muy, muy picante hecha por él, que a él mismo le resultó picante. Creo que Ángel quiere que yo no vuelva. Yo tengo aquí un intento de récord guinness de comer picantes en Kazajstán. ¿Y qué? ¿Quién está ganando ahora? No, es mi récord. Nadie lo ha vencido todavía, ¿eh? No. Pero esta es mi salsa especial. La bauticé como... Diablo rojo, Red Diablo. ¿La vamos a probar? Yo ya la probé. Ellos quieren que yo la pruebe aquí. Pero lo más bonito del caso es la cara de felicidad que tiene ella. Este que ya sabe lo que me espera por eso. Bueno, pero a mí me parece que al lado de eso tiene que haber un que sea un poquito de agua. Tenemos agua, tenemos leche. ¿Así está bien? ¿Menos? No, no, menos no. Aquí tenemos a un hombre, no te preocupes. ¡Ay! No, es picante y no es extremadamente picante. Yo creo. Se me atopió el oído. Pica, pica, pica. ¿Pica? Pica. El que diga que no pica, se miente. Me han traído esto. Te digo, está soportable. Está soportable. Yo la rebajé. Está rebajada de la que tú... Está soportable, pero pica. Pero se siente más ahora que al principio. Sí. Y lo vas a sentir como unos minutos más. Quizás no llore. No llore, que los hombres no lloran. Picante. Pica bastante. Mira, mira, en la cara. Mira, en la cara de felicidad. Es la punta fría en la plancha y solamente el humo. Que va a hacer ruido. Ángel, ¿qué lleva eso? Bueno, esta tradicional limonada brasileña lleva limones, leche condensada, lleva algo de azúcar, hielos y agua. Sencillo. Bueno, prepárense que viene el ruido. Listo. Me estabas comentando que esa limonada brasileña, en Brasil se llama? Limonada Suiza. ¿Quién los entiende? Como pueden ver, esto me lo llevo. Hoy toca comida mexicana. Así que mi esposa va a estar feliz. Y yo también. Ángel, muchas gracias. No, al contrario. Un placer, como siempre. Estoy muy feliz de haber tenido la posibilidad de que me dieras la entrevista, de ver cómo trabajas, de me contaras tu experiencia. Y, lógicamente, esta no fue la primera y tampoco será la última vez que me verás, porque tu comida es exquisita. Así que estaremos otras veces por aquí. Y nada, un millón de gracias. Bienvenidos a todos a Kazajstán. Cuando vengan, pregunten por el mexicano. Estamos en el mapa. Nos encuentran en las redes sociales también. Por aquellos que quieran ver cómo es nuestra comida, qué hacemos por acá. Pues nada. Pregunten por el mexicano. Y si no preguntan, de todas maneras, yo se los digo. Así que, muchas gracias. Espero que les guste el video. En ese caso, apóyame con un grandísimo like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Y dejen en los comentarios sus opiniones a respecto. Nos vemos en un próximo video y... Chao. 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 Gracias por ver el video.